Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora cambia en la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen amor No escondas nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como tú en el mundo entero Eh ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen amor No escondas nada, dímelo Eh Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como tú en el mundo entero Eh ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe 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 Aguanta el golpe Y mi talento de barrio Música loco, musico loco Menecio, menecio Cártel family Echame con mi habit Para mí es muy fácil Si Daddy Jackie es versátil Tengo todos los estilos papi, ¿cuál tú quieres? Tengo Sigo dándole cátedra en arte Sigo dándole cátedra en arte Sigo dándole cátedra en arte